Hola, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Alove vamos a estar hablando de la luna nueva en el día 2 de marzo. Nuestra primera luna nueva que vamos a tener en este mes de marzo es una luna nueva en el signo de Pisces. Muy, muy importante hacerle caso a tus sueños, ponerle atención a tu ambiente y también todo lo que experimentes porque vas a estar extremadamente sensible y mucho más cerca de tu área psíquica. Muy importante para manifestar nuevos comienzos ya que las lunas nuevas son nuevos comienzos, pero me encanta bastante porque el signo de Pisces está en una situación donde las cosas crecen, evolucionan y también es el final de prácticamente el año, el año de las cartas natales y el año astral, donde Aries es el principio, lo cual es la primavera que viene próximamente. Nosotros tendríamos que enfocarnos como es una luna nueva de inicios, darle la bienvenida a todo lo bueno que tú quieras recibir en tu vida, dejando atrás carmas, ataduras, problemas. Como no estamos finalizando absolutamente nada, sino dándole la bienvenida a lo espiritual y a lo bueno y a lo nuevo, nosotros vamos a enfocarnos en qué queremos, cómo lo queremos lograr y cómo vamos a luchar por ellos para que la luna nueva empiece a brindarlo a nosotros. Mucho caso, hazle a tu sensibilidad, mucho caso, hazle a tu creatividad. En este canal, nosotros queremos que las personas se eduquen, que se den cuenta de que no es imposible lograr sus metas y que si otros han logrado tener un tope espiritual importante, tú también puedes. Solamente tienes que enfocarte en positivismo y enfocarte en crecimiento y también estudiar el mismo. Muchos de nosotros tenemos habilidades psíquicas que nacemos con ellas, pero realmente todos somos hijos de la creación, todos estamos en contacto. Lo que pasa es que estamos tan distraídos en nuestras vidas que no ponemos atención a las cosas que están en nuestro entorno. Hay muchas almas que están enviadas a la tierra para guiar, para ayudar, para brindar luz y para que ustedes, lo que están un poco más distraídos con el día a día, despierten y recuerden quiénes son y cómo tienen la capacidad de adquirir lo que ustedes tienen que adquirir del universo como parte de. Ustedes son parte de la creación. Nunca piensen que ustedes le están rogando a Dios o al universo que les brinde algo. Es algo que a ustedes le pertenece. No quiere decir que nosotros tenemos que ser orgullosos y que nosotros tenemos que reclamarle a Dios que nos dé nada. Si no, nosotros podemos aclamar que se nos brinde lo que es nuestro, que se nos destape nuestra área psíquica, que se nos brinde una ayuda espiritual y guía más clara y sería posible porque nosotros somos partes de la luz. Nosotros estamos enfocados en que las manifestaciones se hagan con tu carta natal porque en el ciclo donde vives y en el ciclo donde naciste está predestinada a muchas cosas. No quiere decir que no tienes libre albedrío. Eso no es lo que decimos porque realmente tomamos decisiones nosotros mismos para crecer y para seguir nuestro curso de vida. Pero se nos facilitarían muchas cosas si tenemos el conocimiento de realmente que está predispuesto. Por ejemplo, busca en tu carta natal. Hay 12 casas y siempre tenemos más de un signo en alguna de ellas. Busca donde tengas el signo de Pisces. También si eres del signo de Pisces, vas a estar propenso a que tu vida se reinicie a rompimientos de karmas y también vas a estar dejando atrás muchas cosas y aprendiendo cosas nuevas. Esto va a ayudarte bastante. Los que tienen el signo de Pisces en diferentes casas en su carta natal van a empezar a evolucionar en esas áreas y también puedes manifestar un nuevo comienzo en esta área en particular. Aunque la luna nueva te va a brindar nuevos comienzos en tu sensibilidad, en estar más cerca de tu espiritualidad, no importa si tengas el signo de Pisces o no. Para muchos que preguntan, ¿qué pasa si no lo tengo en ninguna parte? Si no tienes el signo de Pisces en ninguna parte, enfócate en tu crecimiento espiritual. Enfócate en un nuevo comienzo, en apertura en esas áreas para ser más sensible y poder darte cuenta qué pasos a seguir para que tu vida sea mejor. Dejando detrás inseguridades y dando pasos a donde la vida tuya va a cambiar. Las cartas natales las puedes encontrar en Google, son gratis. Solamente tienes que buscarla. A veces dejo un link ahí para que la gente le dé un clic. No es nadie que está afiliado a mí, simplemente es donde yo busqué la mía. Tú busca tu carta natal, mira dónde tienes cada una de tus casas. Si tienes el signo de Pisces en más de una de ellas, sería bueno que te enfoques en esas áreas o las anotes. Lo que hacemos aquí es que te voy a decir en cada una de las casas lo que las casas significan y lo que puedes manifestar. El signo de Pisces pertenece a la casa número 12, lo que es la casa de finales, lo cual vamos a estar hablando más o menos al final de esta información. Sin más preámbulos, para manifestar, tú tienes que enfocarte en lo que te funcione a ti. Hay un millón de formas de manifestar cosas. Usted puede enfocarse mentalmente, dar las gracias en la mañana y pedir un nuevo inicio en lo que sea que usted crea que tiene que avanzar. Esto es personal. También hay personas que escriben el día anterior, ya sea el día primero. Pero usted anota lo que usted quiere en un papel, cómo quería que su vida inicie, lo que usted quiere que prospere, crezca, abunde en el área específica de su vida. Lo pone debajo de su almohada, lo quema al otro día, lo deja ir al viento, las cenizas y da las gracias. Muchas personas toman una luz, una vela, la encienden y ponen su nombre en la vela. Lo puedes marcar con algo o puedes, si es de vaso, lo puedes escribir con un marcador y pones lo que tú quieras pedir. Enciende la luz el día 2 y empiezas a dar gracias. No necesariamente tiene que ser un ritual largo. Tomen en cuenta que todo lo que uno hace con fe es importante. Mucha gente toma agua, lo que yo hago, pongo agua afuera para que le pase la luna nueva, para nuevos inicios. Me tomo el agua al otro día dando gracias para que se limpien mis energías y para darle la bienvenida a lo nuevo que ha de llegar. Eso puedes hacer tú también. Tomen en cuenta, es personal realmente lo que tú decidas hacer o buscar un ritual en línea o cosas que a ti te gusta hacer. Pues hazlo. Recuerden que estamos dándole como un inicio a nuestra creatividad para crecimiento espiritual en esta luna nueva. Así es que utilízalo a tu favor. Los órganos que se verían afectados serían la glándula pineal, la glándula que es como para el tercer ojo y también endorfinas. Todo lo que tiene que ver con tu cerebro y crecimiento también en cuanto a esa área, lo cual abundaría en el poder de la visión. Así es que sabrás cómo utilizar esa información. Puede ser que tú puedas pedir que haya crecimiento en tu visión psíquica, lo cual es muy importante. También afectaría los órganos como los pies y afectaría los dedos de los pies y sensibilidad en esas áreas. No es recomendable tener una cirugía el día 2 de marzo porque habría retrasos en recuperación. Tómalo en cuenta, si ya tienes una cirugía, pide que salga bien. Sería una buena manifestación a tener. La luna nueva irá sucediendo a las 5 y 34 de la tarde en cualquier parte del planeta en que te encuentres. Vamos a ver ahora en cada casa que podrías manifestar en esta luna nueva del signo de Pisces. En la casa número 1, si tú tienes a Pisces en la casa número 1, serías ascendente Pisces. En la ascendente Pisces, serías muy psíquico, estarías muy en sintonía con tu área psíquica. También podrías manifestar todo lo que atribuye con crecimiento en cuanto a tu vida en el lado espiritual. También en cómo las personas te aprecian, te observan, tu actitud que cambie. Podrías manifestar también un nuevo comienzo en cualquier área de tu vida porque tu ascendente sería el signo de Pisces. Y si tienes a Pisces en la casa número 2. La casa número 2 afecta el dinero, el trabajo, pero es como el dinero de día a día o tu sueldo. Las posesiones y las prioridades. Tener un nuevo comienzo en una nueva área de trabajo, tener un aumento de sueldo, tener mejor apreciación en tu área laboral sería lo que tendrías que estar manifestando. Tendrías mejores rutinas de trabajo, mejor aceptación de parte de tus jefes sería bueno manifestarlo en esta casa. Si tienes a Pisces en la casa número 3, es la casa de tu mente, tu forma de pensar y tu comunicación. También la situación en cómo tu actividad de intereses en cuanto a tus vecinos, la casa de los hermanos y tu área social. Podrías manifestar, tener mejor relación o tener un nuevo inicio con un hermano, una reconciliación con un hermano o una mejor interacción con tus vecinos. También la forma en que tú piensas en cuanto a tu espiritualidad o que alguien piensa en cuanto a tu espiritualidad, si hay diferencias de creencias. Si tú tienes a Pisces en la casa número 4. La casa número 4 representa tu hogar, tu familia, cómo te cuidas a ti mismo. También las emociones, la fundación tuya como tu madre, tus hijos, la mujer, la femenina. Si tú tienes a Pisces en la casa número 5, es la casa del romance. El romance del amor, de los jugueteos sexual, es la casa de tu espiritualidad en cuanto a disfrutar. También es la casa de los problemas y el drama. Podrías manifestar que haya un nuevo inicio con alguien que hay un drama, un problema. También que haya más romance. Un nuevo inicio en el área del romance de tu vida. Un nuevo inicio en cuanto a la creatividad en el área romántica. También un nuevo inicio en el área del amor. Si estás soltero, que haya una relación donde haya más amor, más desenvolvimiento, más fertilidad. Si tú sientes que estás buscando tener hijos y has tenido problemas en esa área, sería muy bueno un nuevo inicio en un embarazo o algo así. Así es que si tienes a Pisces en la casa número 5, ese es el enfoque que debes tener. Si tienes a Pisces en la casa número 6, la casa número 6 es la casa de la salud, la casa de tu sistema en cuanto a cómo te comportas, en cuanto a las cosas que haces repetitivamente. También los hábitos de trabajo, la organización es la casa donde lo que tú planificas crece y se incrementa. También la casa de trabajo en cuanto a conseguir empleo. Tú puedes enfocarte en tener un nuevo inicio en esas áreas, tener más organización también, en tener una mejor salud, un nuevo inicio en el área de la salud con una nueva oportunidad. Y también tú puedes enfocarte en tener una mejor forma en tu cuerpo físico. Tú puedes enfocarte, si tienes a Pisces en la casa número 6, en la casa número 6 tú puedes enfocarte en tener más organización o que otros tengan más organización, si así lo quieres. Que tu empleo sea más organizado o tú poder tener una vida más organizada si sientes que es un poco caótica. Si tienes a Pisces en la casa número 7, es la casa de las relaciones, la casa del matrimonio, los contratos, de los negocios y lo asociado. Puedes incrementar un nuevo inicio en esas áreas en que se firma un contrato, en que tener un asociado donde haya más prosperidad, en resolver un problema y que haya un nuevo inicio con un asociado. También en el matrimonio y las relaciones tuyas personales. Si tienes una relación personal con alguien y no ha habido compromiso o matrimonio, puedes tener un nuevo comienzo con esa persona, con esa base de matrimonio. Si tienes a Pisces en la casa número 8, tú puedes tener un nuevo comienzo en el área sexual, en el área donde hay cosas que tienen que ver con impuestos, dinero, compartido, propiedades, metas que tú tengas en cuanto a recursos. Así es que puedes enfocarte en esas áreas. El área de la casa número 8 es una casa muy práctica y es una casa también que se enfoca en lo misterioso. Un nuevo comienzo después que has tenido algún tipo de bajo en el área, en el área de tus sentimientos y en el área de la creatividad y en el área de psíquica y en el área espiritual. Si has sentido que te han hecho daño espiritual, tener un nuevo comienzo en esas áreas sería muy bueno y te ayudaría bastante en la casa número 8. Si tienes a Pisces en la casa número 9, te podrías tener un nuevo comienzo en otro país, en otra ciudad, en algo que tenga que ver con tu educación alta, un nuevo comienzo de carrera. Si quieres comenzar de nuevo tu maestría, si quieres hacer tu doctorado, si quieres enfocarte en un crecimiento en esas áreas sería muy bueno y te ayudaría bastante. Así es que en aprendizaje, también en cosas que tengan que ver con crecimiento en tu espiritualidad, porque es la casa de la religión y es la casa también de la estructura y del aprendizaje. Si tienes a Pisces en la casa número 10, es la casa de la carrera, de las metas a largo plazo, enfócate en tú tener un crecimiento en esas áreas, también en tener un nuevo comienzo en cómo personas te ven, en tu imagen pública, en fama y fortuna. Si tú quieres enfocarte en algo que sea famoso, en algo que sea reconocido y tienes a Pisces en la casa número 10, sería muy buena oportunidad para tu manifestar grandeza. Pero es como a largo plazo, es algo que irá pasando despacio. Si tienes a Pisces en la casa número 11, es la casa de las amistades, de la casa de ser humanitario, de ayudar, la casa de la tecnología, de la esperanza y de los deseos. Pide cualquier deseo que tenga. También cuando pidas un deseo, haz una promesa de ayudar a alguien. Es un nuevo comienzo, así es que sería una nueva oportunidad para que tus sueños se hagan realidad, pero también para ayudar a otros. Sería muy bueno que pidas por la situación mundial que estamos pasando ahora y porque haya paz y todo eso, el universo lo tomaría en cuenta. Así es que utiliza tu buena posición del signo de Pisces en la casa número 11 para poder ayudar a los demás energéticamente. Si tienes a Pisces en la casa número 12, tendrías a Pisces en la casa que le corresponde. La casa número 12 es la de los finales, la casa de la curación, la casa de la espiritualidad, la casa de romper karmas, de ayudarte a crecer, de ayudarte en tu subconsciente y también de tus creencias. Puedes enfocarte y manifestar cualquier cosa que quieras en esas áreas y también cualquier cosa que quieras un nuevo comienzo en tu vida. Enfócate, crece y también da gracias al universo por tu aprendizaje y desarrollo. Ahora vamos a ver en cada uno de los signos que podría venir para ti en esta luna nueva en el signo de Pisces. Vamos a enfocarnos en el signo de Aries. Si tú eres del signo de Aries, ¿qué vendría para ti? Honestidad, vendría para ti un nuevo comienzo en la honestidad. Dejar atrás ansiedades también. Más optimismo en tu vida y asistencia en ayuda profesional. También tomar decisiones. Vendrían decisiones a tu favor, Aries, en esta luna nueva. También hay una situación de reorganización en cuanto a una situación. Puede ser de estructura en tus finanzas, negocios. Podrías pedir también una situación reestructurada en el área del hogar o de matrimonio. Así es que podrías enfocarte en esas áreas. También de que personas contribuyan contigo para alcanzar tus sueños. Sería muy bueno el enfoque en esas áreas, Aries. Así es que tómalo en cuenta para tu manifestación personal. Ahora vamos a ver el signo de Taurus. ¿En qué tendría que enfocarse el signo de Taurus? El signo de Taurus podría enfocarse en el poder interno que tiene dentro. También en ser persistente y recordar que es fuerte. Pedirse más fuerza interna y ayuda en esa área. El área del coraje, el área de tener más energía. Vencer algún tipo de decepción, tener un nuevo comienzo después de una decepción, Taurus. También alguna situación que tiene que ver con tus hijos. Tú puedes manifestar nuevos comienzos en esa área. Ya sea tener hijos, resolver un problema con un hijo o algún tipo de conflicto con un hijo. Aquí veo también tener avances y tienes que pedir un deseo porque un sueño se te va a hacer realidad. Así es que enfócate en esas áreas, Taurus. Yo veo que vienen bendiciones para ti y me gusta mucho que te van a dar fuerza, coraje y valor. Géminis, yo veo que puedes empezar a manifestar algún tipo de situación que tiene que ver con amor, con pasión. También magnetizar lo que tú quieres y dejar ir lo que no es para ti. También puedes pedir como una ayuda para limpieza energética, para que se vayan los miedos. Y hay alguna situación donde te has sentido víctima de algún tipo de circunstancias que lo vas a cambiar. Alguno de ustedes puede manifestar empleo. Si han perdido su empleo veo como algún tipo de problema en esa área que se va a resolver. También yo veo que se te va a realizar un sueño en como algo familiar, restituir una familia o tener alguna celebración familiar. Alguno de ustedes manifestar matrimonio en esa área. Cáncer. Vamos a ver el signo de cáncer. Explorar alguna situación donde tú vas a tener más placer en la vida. También yo veo como más crecimiento para ti. Encontrar paz, cáncer y tomar decisiones y poner intenciones claras. Cáncer. Tienes que enfocarte en eso porque vas y vienes en decisiones y no las tomas precisamente. La luna nueva te va a ayudar a que te decidas. Más en situaciones de relaciones personales o de amor. Aquí yo veo también en una situación de almas gemelas vas a tener una bendición en esa área. Así es que enfócate en manifestarlo cáncer. Muchas bendiciones para los cancerianos. Para todos, claro está. El signo de Leo. Yo veo que va a haber una situación donde tú vas a tener amor más en tu vida. Como un amor sin medidas. Veo que viene hacia ti. Así es que maniféstalo. También veo que hay una situación de compromiso para alguno de ustedes. Alguien que va a explorar o expresar sus sentimientos. También hay una situación donde puedes manifestar negocio. Porque alguno de ustedes va a tener grandeza en un negocio propio. Y veo que vas a estar manifestando el poder tomar decisiones e irte de donde no te conviene. Y tener progreso y mucha como que tu vida tenga más claridad y dirección. Así es que enfócate Leo en eso. El signo de Virgo. El signo de Virgo yo veo que va a manifestar balance. Y también un balance en una relación personal. También yo veo que vas a manifestar balance en ti como persona. Yo veo como que hay una situación donde tu yo interno más elevado, más alto. O tu yo del futuro como dicen. Va a asistirte espiritualmente. Vas a tener espiritualidad muy cerca de ti Virgo. Así es que enfócate en tus sueños. Enfócate en tu empatía porque vas a estar muy empático. También enfócate en darle la bienvenida a lo nuevo. Nuevos comienzos son para ti Virgo. Enfócate en que haya cambios en tu vida. Y yo veo también una comunicación o un cambio en una situación de almas gemelas. Así es que Virgo vienen bendiciones para ti en esas áreas. El signo de Libra. ¿Qué bendición viene para la luna nueva? Para el signo de Libra viene una bendición donde va a haber un portal abierto para un nuevo comienzo para ti. Una nueva jornada de vida. Veo que es en el área familiar y en poder disfrutar tu vida más saliendo de algún tipo de drama o problema. Libra aquí veo como que también estás pidiendo por tu situación de salud. Yo veo que eso sería favorable para ti. Y nuevos comienzos o reorganización en una situación para que sea tu vida más sólida en el área financiera, en el área amorosa y también en el área de salud. El signo de Scorpio que puede manifestar. Aquí veo que puedes manifestar como que la vida empiece a darte señales favorables hacia ti. O sea que puedas ver las señales claras hacia donde vas y que tengas mejor suerte. Yo veo Scorpio que te has sentido perdido y ahora vas a encontrar paz y es lo que te están redirigiendo. Manifesta paz en tu vida para que tú puedas encontrar hacia donde tienes que dirigirte. Scorpio y también para que tengas como algún tipo de problema dejes atrás y tengas más iniciativa en tu vida. También para que se termine la espera. Hay algo que estás esperando como que no acaba de llegar y quieren decirte por favor maniféstalo para que lo empujes hacia ti. Sagitario que puedes manifestar Sagitario. El Sagitariano puede manifestar, aceptar que hay un renuevo en su vida. También va a haber como un nuevo comienzo en la vida de los Sagitarianos. Va a haber una situación donde tú vas a tener una perspectiva y una vista de las cosas de una manera diferente. Vas a tener mejor visión psíquica. Vas a descubrir cosas que no sabías de ti y vas a aprender a soltar y dejar ir el pasado. Yo veo que va a haber una situación con nuevas energías para los Sagitarianos. Algunos de ustedes van a enfocarse en su dieta, en su salud, en cambios en esa área. Y yo veo también que va a venir más dinero. Manifesta dinero, manifesta aprendizaje y crecimiento. Y alguno de ustedes está manifestando por el bienestar de un hijo y veo que se le va a cumplir. El signo de Capricornio. Que tiene que Capricornio empezar a enfocarse. Capricornio, una nueva vibración en tu vida para que empiece a curarse la energía interna. También para que tú encuentres paz interna. Aquí yo veo también que tu curiosidad de entender tu espiritualidad y tu crecimiento espiritual va a incrementar. Trata de manifestar eso. Trata de manifestar amor verdadero para que salgas de una energía estancada en la cual te has estado metido de hace mucho tiempo, Capricornio. También yo veo que puedes manifestar en esta luna nueva algún tipo de nueva carrera, crecimiento en el área de la carrera para que encuentres dinero para retirarse. Hay personas que están pidiendo un dinero de retiro o que le paguen un retiro. Maniféstalo porque vienen buenas noticias en esa área. Algo que ha estado muy lento en el área económica viene hacia ti directamente, Capricornio. El signo de Acuarios que tiene que manifestar el signo de Acuarios. El signo de Acuarios viene para ti más fuerza interna, mucho más fuerza interna. Una guía muy grande espiritual. También una guía de amor. Y aprender a dejar y encontrar posibilidades perfectas para ti como que tu vida va a encontrar balance. Aquí veo que vas a alcanzar una gran meta. Algunos de ustedes están en el área profesional. Otros de ustedes van a tener mucho por el cual agradecer. En la luna nueva den las gracias. Enciendan una luz rosada y tengan el valor de tomar decisiones porque su vida va a dar un gran giro. También yo veo que vas a salir de una tristeza. Algunos de ustedes van a dejar la espera en una situación o va a curar una situación. Va a haber una reconciliación en una relación o tu vida va a reestructurarse. También veo descanso y como que tu cuerpo se va a reestructurar de una enfermedad. Vamos a ver el signo de Pisces. Pisces, esta luna nueva es en tu signo. Lo que viene para ti, Pisces, es que viene paz. Invita la paz a tu vida. También yo veo como que tú te vas a dar cuenta de muchas cosas. Vas a estar extremadamente psíquico y empático. Así es que empieza a enfocarte en esas áreas para tu manifestación. Vas a resolver conflicto y también tú vas a tener más poder porque has sentido que otras personas han querido caminar sobre ti. Aquí yo veo, Pisces, que viene como un verdadero tú en tu vida. Vas a darte cuenta de que realmente eres y el poder que tienes energéticamente. El poder de magnetizar las cosas. En el área de las finanzas yo veo que te va a ir mucho mejor. También enfócate en salir de un problema, una controversia, una situación donde ha habido engaños, bloqueos o alguien ha querido mentirte. Yo veo que hay como un desenlace muy grande en tu vida, Pisces, y va a haber como un derrame de bendiciones que vienen hacia ti. Bueno, yo espero que esto te sirva de alguna forma u otra y te guíe también. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. No olviden suscribirse a nuestro canal espiritual, Victiana Espíritu Autaro. Y también en seguir las pautas que los arcángeles han querido darte en esta luna nueva del signo de Pisces. Bendiciones nuevamente. Bye, bye.